hola bienvenidos una vez más este canal de mi cocina a tu cocina yo soy maria y esta tarde estamos una vez con todos ustedes aquí para compartir una receta muy muy deliciosa que yo les aseguro que les va a encantar bueno primeramente les voy a dar la bienvenida a todos aquellos que están aquí por primera vez visitando este canal siéntanse en su casa son muy bienvenidos les recibo con un abrazo muy cariñoso bueno y esta receta que vamos a compartir para todos ustedes es una receta muy deliciosa es una receta que se llama pescadillas de pescado y como el nombre lo dice pescadillas de pescado o sea si se pregunta son quesadillas o son como es que pescadillas y no estas pescadillas no llevan queso llevan pescado ok y es una preparación muy riquísima que les va a gustar son unas pescadillas así como muy deliciosas que quedan así como bien crispy porque se van a estar así como tipo friando como las quesadillas yo les aseguro que les va a encantar bueno y aquí le voy a mencionar cada uno de los ingredientes que vamos a estar utilizando ok tome nota tome lámplice papel pero igual usted puede tomar un screenshot ahí a la receta porque la vamos a estar dejando ahí abajo de la cajita de información usted la va a encontrar todos los ingredientes bueno yo le voy a ir mostrando los ingredientes para empezar esta deliciosa preparación de estas pescadillas que le va a encantar y para llevar a cabo esta deliciosa preparación vamos a ocupar 700 gramos de pescado yo tengo el pescado talapia usted puede usar el pescado que usted le guste vamos a estar ocupando la mitad de un pimiento rojo la mitad de un pimiento anaranjado vamos a estar ocupando un trocito de cebolla yo tengo la cebolla morada yo les voy a ir indicando la cantidad que voy a usar igual como le digo yo voy a dejar todos los ingredientes en la cajita de información ok bueno vamos a estar ocupando tres tomates vamos a estar ocupando la mitad de un racimito de cilantro ok vamos a estar ocupando aceite el aceite va a ser suficiente como para freír nuestras pescadillas igual le voy a ir mostrando vamos a ocupar tortillas vamos a ocupar unos palillos vamos a ocupar cuatro ajos ok bueno y para sazonar nuestro rico sofrito vamos a estar ocupando una cucharada de adobo goya una cucharada de sazonador de camarón ok una media cucharada de sazonador con hierbas este contiene hierbas como el perejil el orégano el tomillo todo tipo de hierbas que le va a dar un sabor muy delicioso a nuestro sofrito una media cucharada de sal de ajo una cucharada de capers en inglés también vamos a estar ocupando un paquetito del sazonador goya el que contiene azafrán una pinchita de orégano y el otro ingrediente que vamos a estar ocupando son tortillas estas tortillas son de maíz son con tortillas ok y vamos a estar ocupando alrededor de unas 20 tortillas me van a salir como alrededor con esta 20 tortillas pero en dado caso que me lleguen a salir más o menos yo se los voy a indicar en la cajita de información la cantidad de pescadillas que llevamos a cabo con esta cantidad de pescado que bueno y otra cosa que vamos a estar preparando para acompañar nuestras deliciosas pescadillas va a ser una salsa muy rica tengo aquí cinco chiles serranos tengo también cinco tomates rojos bueno también vamos a ocupar la mitad de una cebolla blanca de huevo vamos a ocupar dos ajos grandes ok y vamos a ocupar la mitad de un conchito de cilantro ok eso es lo que vamos a ocupar para llevar a cabo esta deliciosa salsa ok y ahora vamos a la preparación bueno este es el filete de la pescado de talapia que yo he estado ocupando que yo corté ya solo dejé este para que ustedes vieran ok para que ustedes vieran que estoy usando este tipo de pescado yo lo que hice que lo corte así como en pedacitos largos como les digo no me gusta cortarlo en pedacitos en cuadritos chiquitos porque no me gusta que el pescado quede así como todo más sudo como ya como que se derrite como que el pescado se hace como como que fuera una pasta no me gusta me gusta así como que los pedacitos estén enteritos ok vamos a estar sazonando el pescado con sal y pimienta y ahora le voy a estar poniendo pimienta y le voy a revolver muy bien lo estoy poniendo alrededor de media cucharadita de pimienta y media cucharadita de sal ok vamos a revolver esto muy bien para que se integre todo para que agarre todo el sabor de la sal y la pimienta en nuestro pescadito así que no salga así todo como desagradil vamos a darle su buena vuelta ya solo con la sal y la pimienta este pescadito a dar un sabor muy pero muy delicioso bueno ahora voy a llevar mi pescado a guardarlo en la hielera en lo que estamos preparando todos los vegetales vamos a cortarlos ok y regresamos bueno y aquí tenemos ya un sartén con agua bien caliente donde vamos a estar cociendo nuestros vegetales para nuestra rica salsa ok ya tenemos todo bien lavadito ya lo vamos a cocer lo único que no vamos a cocer es la cebolla y los ajos esas cuando la licuemos la salsita los vamos a poner así crudos ok tengo todo lavadito voy a ir poniendo aquí todos los tomatitos todos los chiles aquí los tengo los chiles serranos que cosa más rica va a estar picosito pero va a estar bien sabroso yo que se los digo estas salsitas son súper especiales vamos a poner aquí todos los tomatitos quizá le tengan que sacar un poquito de agua porque como son bastantes bueno vamos a dejar estos tomatitos que se cosan y les voy a decir otra cosa no los voy a coser mucho cuando los tomatitos verdes así empiecen como a cambiar de color así un poquito que se pongan como paquitos ya entonces le voy a estar apagando y le voy a estar sacando el agua para que se pare la cocción para que no se me vayan a recocer ok bueno yo voy a pasar esta cacerola para los tornillos para que me de espacio de trabajar aquí con el sofrito que vamos a estar preparando ok regresamos bueno y ahora solo les quiero mostrar como voy a estar picando los vegetales así como un un previous cortito bueno yo estoy cortando la cebolla así como en juliana como en fileteada como en plumitas bien delgaditas así las voy a estar este rebanando ok la cantidad es como la cuarta parte de la cebolla los ajos los voy a picar bien pero bien súper súper mince mince es como chiquitititos así como bien bien picaditos bueno igualmente los pimientos ok los pimientos también los rojos y los anaranjados los voy a estar este cortando en muchos cuadritos ok esto si lo voy a cortar en cuadritos los pimientos ok para que vayan bien bien chiquititos ok al igual que los rojos también los voy a cortar igual así así en muchos muchos cuadritos y bien bien chiquititos ok bueno y el tomate lo que voy a hacer con los tomates los tengo ya todos bien lavaditos pero le quiero enseñar antes de cortar todo esto porque después voy a regresar cuando todo esté cortadito me lo voy a quitar yo lo que viene siendo el ombliguito en tomate así bueno y después lo voy a partir a la mitad y lo que yo voy a hacer con el tomate es que lo voy a escurrir les voy a sacar todo lo que viene siendo el agüita el juguito las semillas le voy a sacar todo y después los voy a estar picando ok porque no quiero que mi sofrito me quede así como muy aguanoso no me gusta que quede todo así como muy aguadito ok bueno aquí vamos a estar haciendo eso vamos a partir todos los vegetales el cilantro también lo voy a aplicar bien picadito menudo y regresamos bueno ya tengo yo mis tomates en la licuadora vamos a licuar esta ricura y mira aquí tengo media cucharada de sal yo uso sal de grano y la sal como les digo es al gusto usted le pone sal como usted no vaya como como usted le guste de salada ok le voy a poner aquí el medio racimo de el cilantro le voy a poner la media cebolla y le voy a poner los dos ajitos rico ahora vamos a licuar y vamos a reservar esta salsita ok ok ya está nuestra salsita bien licuada y la vamos a reservar y continuamos bueno ya tenemos aquí nuestra caserola caliente ok le hemos puesto aquí una cucharada y media de aceite de oliva y lo que yo voy a hacer ahora pues que voy a sufritar un poquito el pescado primero lo voy a sufritar porque no me gusta ponérselo crudo a mi salsa ok vamos a ver si ya está caliente esto le falta un poquitito vamos a que caliente un poquito más le voy a poner un poquito más de aceite una media cucharada más o van a ser dos cucharadas de aceite de oliva estoy usando usted puede usar el aceite que usted prefiera ok bueno ahora vamos a empezar a freír este rico pescadito voy a empezar yo a integrar aquí el pescado con mucho cuidado quien me quemando aquí ok le vamos a dar una sofrita y luego lo voy a estar retirando para continuar haciendo el sofrito voy a usar una cuchara de madera aquí vamos a distribuirlo aquí muy bien el pescado para que todos los pedacitos se sofrían un poquito en el aceite ay que cosa más rica estas pescadinas van a estar súper súper riquísimas miren luego luego le damos así una volteadita a todo bueno así ve como va quedando va quedando así como cuando frío un poquito los camarones miren ahí se le ve la sal y la pimienta esto es para que agarre un sabor más rico para que el pescado no le quede así como desfabrido porque para ponérselo al sofrito ya va a ir bien así como integrado con la sal y la pimienta este pescadina y hoy dame usted que también aquí le vamos a poner un poquito de sal de ajo así nada más para que se agarre por favor vamos a irle poniendo una pizquita así pero muy poquitito ok muy poquitito de la sal de ajo ok miren como va quedando va quedando bien sofrito este pescadito lo voy a retirar lo voy a poner en un bowl y ahí se va a seguir cociendo con lo caliente que está seguir cociendo pero para que no se nos deshaga ok lo voy a empezar a retirar y lo vamos a ir reservando en este bowl aquí vamos a ponerlo ahí esta ricora y sabrosura que les va a encantar miren esto que rico eh todo lo vamos a poner todo ahí con su cubito ve ok ahora vamos a poner un poquito más de aceite aquí un poquito una cucharada más de aceite para continuar preparando nuestro rico sofrito ya tenemos aquí el sartén donde vamos a estar friendo nuestras pescadillas en un momento ok vamos a continuar bueno y lo primero que vamos a integrar aquí es la cebolla quita la cebollita mmm que rico eso ya huele aquí pero ajeven huele muy rico esta cocina mmm vamos a dejar la cebollita que suelte todo su sabor y todo su aroma y ahí vamos a entregar ahora el ajito recuerde que el ajito tenemos que tener cuidado que no se nos amargue tenemos que ir rápidamente con esta preparación bueno ahora voy a poner los pimientos aquí esta el pimiento anaranjado mmm ay Dios mio aquí esta el pimiento rojo mire usted que rico esto mmm ya empieza a oler mi cocina como a fiesta es una fiesta 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 también le quiero decir que todas las especies que yo le mencioné aquí las tengo todas todas las he puesto juntitas y las he dado así una revolta las mezclé todas las especies juntamente ok con el sazonador goya con todo bueno ahora aquí va el tomate y recuerde que el tomate le quité todas las semillas estas pescadillas se las recomiendo 100% quedan deliciosas yo en este caso estoy usando cilantro si usted quiere usar el perejil usted puede usar el perejil si gusta ok y aquí mismo voy a poner la mitad de las especies ok solamente la mitad este delicioso sofrito de las especies y vamos a reservar la otra mitad para cuando le ponga yo el pescadito mmm le ponemos la otra mitad para que quede esto tan rico mire mire se da cuenta como está así como sequito como vio que le quite la semilla del tomate ve al tomatito y el jugo y eso me hace que mi sofrito me quede mas sequito porque para preparar esas pesadillas no quiero que me esté brincoteando el aceite hay mucho ok quiero probar un poquito de sal aquí con mi sofrito ok mmm ay esta tan rico esto mis niños oh dios mio oh heavens this is so good delicious ok ahora lo que le voy a poner aquí va a ser el pescado vamos a integrar aquí el pescado quiero decirle que como soltó bastante juguito aquí el pescado ok de lo que le di una sofritadita se lo voy a retirar ese juguito bueno ya le retire bastante juguito mire eso aquí esta el pescadito aquí esta todo el pescado sin juguito ahora vamos a seguir mezclando en este momento como les digo ya le voy a poner la otra parte de las especies que reservé mmm mire que rico eso que cosa mas rica dios mio ahora lo que le voy a poner es que le voy a poner un chorritito de limon de jugo de limon eso esta bien esta muy este seguro de que no va a llevar semillas aqui esta todo el juguito de la mitad de limon mmm manitas limpias en la cocina para hacer esta ricura y sabrosura mire esto que rico mmm y antes de empezar a mezclar todo esto para que no se bata mucho aquí tengo las alcachofas mire bien super picaditas se las voy a estar poniendo juntamente con el cilantro y este es el ultimo ingrediente que le vamos a poner ok hoy si le vamos a dar una meneadita esto vamos a mezclar mezclar para que todos los ingredientes se incorporen ok como pueden ustedes ver el pescado no esta todo como masudo no esta desecho esta todavia en pedacitos en cuadritos ok vamos a dejar que se integren todos los sabores para que se penetre toda esta ricura en cada pedacito de pescado para cuando nos estemos comiendo nuestras pescadillas estemos saboreando la ricura que tiene el mar toda esa delicia toda esa bendicion que dios nos dio para que la disfrutemos ok si lo vamos a dejar dejme lo pruebe un poquito lo voy a probar aqui con mi manita aqui limpia a ver mmm mmm le voy a poner un poquito mas de sal a esto bueno en este momento le vamos a poner un poquito mas de sal ok que agarre mas sabores son como dos pinches de sal lo que agarra con sus dedos dos veces y como le digo la sal es al gusto vamos a dejar quince minutitos mas por ahi a fuego mediano abajo para que vaya disminuyendo un poquito asi todo el juguito ok bueno aqui tenemos nuestra cacerola donde vamos a llevar a cabo la fritura de nuestras pescadillas y el aceite que yo tengo aqui es el aceite vegetal como les dije pero vamos a ir viendo cuanto voy a ocupar vamos a ponerle aqui vamos a ver cuanto lo vamos a poner no yo creo que lo voy a poner mas bueno vamos a poner aqui el aceite les voy a ir mostrando este bote tiene 48 onzas y le he puesto la mitad del bote que vienen siendo 24 de aceite yo pienso que este es suficiente para fritar nuestras pescadillas deliciosas y para verificar si el aceite esta ya caliente le vamos a poner una tortilla ahi si si esta caliente la tortilla se va a elevar para la superficie mire esto ahi esta ok vamos a hacer tirar este pedacito por aqui ok tenemos los palitos listos tengo las tortillas lo que yo hice con las tortillas fue que las calentie un poquito para que esten asi como mas flexibles y las pueda yo doblar para que podamos ponerle el relleno asi como mas facilmente ok bueno asi les vamos bueno asi la estamos preparando mira aqui esta el relleno tan rico lo vamos a doblar asi y lo que vamos a hacer es que la vamos a sujetar con los tres palitos le vamos a poner uno en la orilla otro en medio asi aqui le vamos a poner uno que esta bien cerradito esto la razon es para que no nos vaya a brincar tanto el aceite ok esa es la razon por la que hicimos el sofrito como sequito que no estuviera tan tan aguadito porque si no nos va a quemar todos los bigotes aqui jaja todos los bigotes a ver bueno por verdad tambien los hombres tambien cocinan no ok asi le vamos a sujetar la tortilla mire esto ok y asi la vamos a llevar al sartén a freir aqui esta ya la pescadilla para freirse tenemos el fuego alto mediano ok bueno y asi vamos a continuar con todas vamos a estarlas rellenando del pescadito mire que rico eso ay papapia que cosa mas rica bueno tambien quiero decirle que estas pescadillas usted tambien las puede preparar para negocio para que venda sus pescadillas bien ricas ok solo que recuerde que para negocio pues pongale poquito relleno ok no le vaya a poner mucho porque si entonces si no va a sacar una buena ganancia pero como los vegetales son baratos y el pescado usualmente cuando lo compra fresco el mercado no le sale tan caro bueno y asi las vamos a freír todas las vamos a ir cuidando para que se doren asi que queden bien bonitas doraditas pero que no se quemen ok vamos a tener mucho cuidado que no se nos quemen yo voy a usar esta palita asi a ver si me ayude un poquito para que yo las pueda ir volteando voy volteando asi de esta manera asi como bien suavemente bueno voy a continuar aqui friando mis pescadillas que no se me vayan a quemar como le digo que queden asi como solo chapeaditas bueno les quiero mostrar que tengo aqui una charola con papel absorbente yo tengo aqui unas servilletas de papel absorbente y en este platon yo voy a ir acomodando todas mis quesadillas ok y bueno mis amores asi nos quedaron nuestras deliciosas pescadillas mire usted que bonito esas pescadillas estan super crunchy deliciosas calientitas bueno y las estoy acompañando con un guacamole ok usted las puede acompañar con lo que usted guste con una ensaladita con un curtidito de verduras como usted guste tambien esta la salsita ahi deliciosa que preparamos que esta pero riquisima les dejo con esta receta riquisima compartida con mucho cariño para que todos ustedes tambien lo preparen en sus casas les va a encantar y si usted es nuevo por este canal le invito a que se suscriba que presione la campanita para que youtube le mande la notificacion cuando nosotros subimos y compartimos uno de estos mas videos que son pura ricura y sabrosura en esta casa bueno muchas bendiciones les mando un beso bien grande un abrazo fuerte de oso y que dios me los bendiga voy a partir aqui una casedilla asi nomas para que ustedes vean como esta de crunch y de rica bueno yo voy a probar esta casedilla asi como rapidito como para que usted vea como esta deliciosa para que no me digan que no la probé pero mire quiero enseñarle algo ok la voy a estar abriendo aqui ponla aqui la camara papa esta ahi mire como esta esto de crunch mire como esta esto de delicioso ve mmm esta bien rellena como le digo le salen como 30 mire esta cosa que deliciosa eso esta riquisimo y le vamos a poner aqui un poquito de chilito mire este esto que rico le pone un poquito de chilito le pone un poquito asi como de avocado aqui de guacamole mire que rico eso y se la va comiendo y cuando lleguen sus invitados se van a deleitar con esta sabrosura esta va a estar bien calientita bien crujiente y tambien si usted tiene un negocio prepárenlas para su negocio solo que pongale un poquito de relleno para que le rinda para que ganes su dinerito ok vamos a probar esto para decirle como esta de rico mmm 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 y esto mis niños es pura recurre sabrosura y esto ahí está del bien